Ya le damos la bienvenida a Crisoldo Caravaggio, él es el nuevo director del Instituto Nacional de Rehabilitación, ha asumido a mitad de marzo, ¿verdad? Exactamente, 16 de marzo. Esta responsabilidad tan grande que cada vez va cobrando mayor importancia el Instituto Nacional de Rehabilitación, en todo lo que tiene que ver con este propósito, ¿verdad? Tanto del gobierno, del oficialismo, como de los partidos de la oposición, de llegar a un consenso para que el Instituto realmente logre el cometido, ¿verdad? Con las personas privadas de libertad, que es la rehabilitación. Exactamente, incluso nuestro país está transitando como una política de Estado, lo que tiene que ver con la rehabilitación de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que una política de Estado incluye un conjunto de acciones que parten entendiendo la seguridad pública en un todo, en algo integral. O sea, en un entendido de que está la prevención que le hace la policía, la represión del delito, después ese ciudadano pasa a órbita de la justicia quien determina su procesamiento o no, y ahí es cuando, si es procesado, interviene el Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, hacerse cargo de la privación de libertad, y posteriormente también dentro de esa política pública ver el día después, que es con la Dirección Nacional del Liberado. Bueno, allí también a cada recluso se le asigna su centro, y uno puede ver el sistema penitenciario como algo homogéneo, como algo macro, pero en la realidad, ¿qué tantas diferencias hay entre los centros de reclusión, por ejemplo, de Montevideo, los que tienen mayor población, otros del interior? ¿Se trató de que dejaran de pasar de manos de las jefaturas departamentales a estar a un proceso más unificado? ¿Qué se ha logrado en este tiempo? Sí, exactamente, o sea, la creación del INR tiene que ver con eso. A fines de diciembre del 2010 se creó el INR para justamente comenzar a transitar el camino de crear un sistema, porque antiguamente, como usted lo decía, las unidades penitenciales estaban a cargo de la jefatura en el interior del país, y la zona metropolitana sí a cargo de una dirección nacional. Entonces, bueno, la aparición del INR tiende a transitar el camino para crear un sistema, que todavía estamos en transición, o sea, evidentemente vamos a cumplir recién seis años, y bueno, ahí es donde lo que se observa es un crecimiento dispar y una realidad diferente en lo que tiene que ver el país, ¿no? O sea, con un nivel de convivencia más, por decirlo, menos violenta en el interior del país, y una conflictividad mayor en lo que tiene que ver con la zona metropolitana. Bueno, volvamos al cometido del Instituto Nacional de Rehabilitación, porque permanentemente escuchamos hablar del tema de la rehabilitación, pero cuando hablamos de personas privadas de libertad, y sobre todo también donde estamos parados hoy, con nuestro sistema carcelario, ¿qué posibilidades reales existen hoy de conseguir una rehabilitación, efectivamente? Bueno, ahí también tenemos que ver lo que hablábamos recién de lo disimil que es el mapa y las realidades diferentes y el proceso diferente que tienen cada una de las unidades del país. Evidentemente, cuando surge el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo primero que se comenzó a cuestionar justamente era la palabra rehabilitación. O sea, para rehabilitar la persona debería estar habilitada. Y nosotros sabemos que hoy por hoy, en un porcentaje, no alto, pero sí, tenemos un porcentaje de ciudadanos que ingresan al sistema penitenciario muchas veces sin las condiciones o las normas mínimas de lo que tiene que ver un comportamiento general. Por ejemplo, tener una cama o tener acceso a los implementos de comida, un montón de cosas que implica que eso se deba empezar a transitar en el proceso de la cárcel. O sea, de movida, en las situaciones de hacinamiento es imposible pensar en la rehabilitación de esos reclusos. Exactamente, y por eso lo primero que se tiende es a bajar los índices de hacinamiento, que tienen que ver con la infraestructura, aparición de nuevas plazas, perdón, aparición de nuevas plazas, y eso también implica el desarrollo y sí, empezar a contestar un poco su pregunta con las intervenciones socioeducativas. Hay que tener en cuenta acá lo primordial es el cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la privación de libertad. El INR surge para cambiar lo que es la gestión en privación de libertad. Pasamos de una privación de libertad meramente custodial a una privación de libertad con intervención socioeducativa. La ley de creación del INR también implica no solo el pasaje de todas las cárceles, sino la aparición del operador penitenciario y de escalafones A, B y C, que son técnicos, profesionales y administrativos, que pasan a trabajar en ese proceso. Evidentemente estamos en una situación de transición y evidentemente los resultados, al entendido de que cuando uno habla en materia de seguridad pública, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, los resultados y los tiempos son diferentes. O sea, la víctima necesita resultados ya y los procesos a veces requieren un tiempo, una maduración y una demora. Estamos transitando ese camino. En muchos casos sí. No, quería además hablar de los ejemplos buenos que se tiene para contar, porque hasta aquí también se han conseguido logros, sobre todo quizás en determinados lugares de reclusión. ¿En base a qué? Y bueno, evidentemente, como usted dice, los buenos logros que se han conseguido serían muchos para enumerar y agradezco que me hagan esa pregunta, porque generalmente cuando nos llaman es porque hay una situación de conflicto. Pero en este caso, los logros se han conseguido primero que nada al trabajo y la intervención socioeducativa. Por ejemplo, se está trabajando mucho, no en el entendido de una justicia restaurativa, pero sí en camino a eso, o sea, que el periodo de libertad recomponga y pueda brindarle a la sociedad y recomponer el daño que le ha hecho. Por ejemplo, lo que se vio en el insuceso de Dolores, o sea, hubo periodo de libertad que trabajaron en la reconstrucción de Dolores y hace muy poco se entregó a través de una producción de bloques, también bloques que se habían hecho en la unidad número 6 de Punta de Rieles. Y se están haciendo bloques en otras unidades para llevar a eso. A su vez, hay ejemplos de otras unidades que están trabajando en lo que tiene que ver con centros CAIF, con mobiliario para escuelas, y bueno, lo último del Consejo de Ministros que se va a trabajar en Tacuarembó, privados de libertad van a trabajar en la reconstrucción de liceos y escuelas. Pues sí, es importante porque también estamos hablando en muchos casos de hombres y mujeres jóvenes con tiempo y energía para disponer. Y en ese sentido, el abanico también de actividades que se les propone para poder dar buen uso de ese tiempo en reclusión, ¿es bueno? ¿Hay que mejorarlo? ¿En qué consta de por hoy? Creo que todo es perfectible. Si ustedes me preguntan la posición que estamos, volviendo a la realidad y símil, hay lugares que necesitan un apoyo superior, como es el caso de CONCAR, que está a la vista por el informe del comisionado, y tenemos que seguir incluyendo, y sobre todo con la intervención de la sociedad civil en los lugares. Creo que ahí está gran parte del terreno a ganar con el privado de libertad. O sea, incluso nosotros como institución, permitir los apoyos y permitir la intervención de las instituciones en las unidades penitenciarias. Creo que eso se logra por una condición del interior, por sobre todo, y de que las unidades son más pequeñas, de que la cantidad de privados de libertad también a nosotros nos permite ubicarlos y alojarlos de acuerdo a su peligrosidad. Acá tenemos que tener en cuenta que hay diferentes clasificaciones. Muchas de esas se pueden manejar por el delito cometido, pero también a nosotros hay otra que nos interesa, que es por la convivencia y la peligrosidad que puede representar dentro de la unidad penitenciaria. Que eso también, en base a estudios y a los técnicos y un equipo multidisciplinario, que determina dónde ubicarlo. Bueno, yo lo había escuchado una vez a Bonomi decir que una de las cosas que más surgía a nivel carcelario era eso, ¿no? Era la categorización de los presos. ¿Ese sería el gran paso para poder empezar, sobre todo, con determinado grupo que sabemos que hay muchas más posibilidades de ser exitosos en esa rehabilitación? Exacto. Un trabajo más eficiente. Exacto. Creo que acá, digo, tenemos una unidad de ingreso, derivación y diagnóstico que está funcionando en donde era la antigua cárcel central, donde hay todos los privados de libertad que ingresan al sistema, van a ese lugar, y hay un equipo multidisciplinario determina dónde va a ser alojado, en qué parte del sistema. Nosotros ahí estamos ampliando el abanico para incluso poder ubicar algunos de ellos en unidades del interior, de acuerdo a lo que hablábamos hoy, a su peligrosidad y a su situación. Pero lo que usted dice también tiene que ver con un proceso que tenemos que incluir al personal. Yo incluyo esto porque es muy importante el personal del instituto, es un personal muy sacrificado que viene con una carga muy importante de trabajo de hace mucho tiempo, y eso también tenemos que, en cierta manera, acomodarle un poco, en el sentido de darle un poco de aire con ingresos, con nuevas, sobre todo la capacitación. En esto es fundamental el personal capacitado y también tener en cuenta las condiciones edilicias con la creación de nuevas plazas. Y cuando decimos personal, uno siempre se imagina en primera instancia por asociación directa al cuidador, a quien está allí para evitar las fugas y más. Pero, ¿quiénes más componen hoy por hoy, en un penal, tomemos un ejemplo cualquiera, los integrantes del equipo multidisciplinario? Bien. Por ejemplo, y voy a empezar por una nueva reformulación de lo que tiene que ver la dirección de las unidades. El INR tiene un director y tres grandes subdirecciones. Una subdirección administrativa que se encarga de proporcionar todos los insumos para que funcione. Una subdirección técnica que es la que se encarga de evaluar y generar todo lo que tiene que ver con la parte de tratamiento institucional y una subdirección operativa que es un poco lo que se entiende por la parte policial y la parte de seguridad. No solamente policial, sino que tenemos que entender la seguridad como un todo, integral también. En la cual la seguridad muchas veces no es solo lo que nosotros entendemos por seguridad custodial, sino que también que nosotros podamos darle intervenciones socioeducativas a la persona, mejorar las condiciones de visita, mejorar las condiciones suyas o su relacionamiento con la justicia, también implica una mejora en la seguridad porque baja los niveles de conflictividad. Es como cualquier persona, cuando uno la tiene informada de lo que le está pasando y la puede mantener ocupada, su nivel de conflictividad baja. Y lo otro que para nosotros es muy importante, el centro de formación, que es lo que hablábamos hoy de lo que tiene que ver con la capacitación de personal. Pero usted era director del centro de formación. Yo era director del centro de formación, exactamente. Y para contestarle, en la unidad tenemos un director, tres subdirectores y después personal que son los operadores penitenciarios de naturaleza civil que hacen toda la intervención socioeducativa, el día a día con el privado de libertad. Después el policía que se encarga de la parte de seguridad propiamente dicha, más bien custodial, traslados, conducciones, si es necesaria alguna intervención en el interior del establecimiento. Y después tenemos personal administrativo y personal técnico y profesional universitario. Hace poco le tocó una situación muy delicada, ¿no? Con dos reclusos que amenazaban con quitarse la vida. Sí, bueno, no se los escuchaba, por lo menos no se atendía a determinados reclamos. Y usted actuó como mediador de esa situación. Sí, en el entendido que quien actuó como mediador fue el director de la unidad. O sea, nosotros en los procesos de mediación estamos en la creación. O sea, existe en los protocolos, pero nosotros queremos generar algo institucional que es un equipo de mediación para ese tipo de situaciones. Lo que buscamos es ir quemando etapas, por decirlo de alguna manera. El primero que hace la mediación es el encargado del módulo. En esa instancia posterior va siguiendo, o sea, hasta el director, uno de los subdirectores, a posterior del director y después sí para ir generando una situación de ida y vuelta. En ese caso se informó que había sido yo, pero fue el director de la unidad y su equipo de dirección. No alcanzó a llegar a tener que llegar a mi intervención. ¿Pero qué opina usted de esas realidades donde vemos la muerte de reclusos dentro de la cárcel, las huelgas de hambre, las amenazas, verdad? Y son situaciones que uno, si se pone a ver lo que pasa en la vida cotidiana, la cárcel es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Y creo que la cárcel tiene la dificultad de que reúne a todas aquellas personas que están en conflicto con la ley y, por decirlo de alguna manera, están todos ubicados en el mismo lugar. Creo que la parte de nuestra sociedad basta a veces por circular en la vía pública para ver los niveles de violencia que ha adquirido, o sea, lo vemos todos los días en el tránsito en determinadas situaciones. Tenemos que trabajar en eso y creo que el trabajo está capacitando a nuestro personal, preparándonos y generándonos intervenciones para bajar esos niveles y descomprimir. Es un tema que sí nos preocupa y nos ocupa. Caraballo, lógicamente, dado el promedio de la población carcelaria, uno tiende a asociar con un fenómeno, digamos, enteramente, casi por entero vinculado a los hombres, al universo masculino. Pero en el caso del penal de mujeres y los centros de reclusión de mujeres, ¿cómo trabaja el INR? ¿Es factible ya no solo la rehabilitación, sino la reinserción posteriormente, una vez que se cumple la pena? Bueno, en eso es que hoy decíamos la importancia dentro de la política pública de tener un organismo que en este caso es lo que antiguamente era el Patronato Nacional de Vida y Encarcelado pasó a ser la Dirección Nacional del Liberado, que tiene como fin el día después. O sea, yo lo he manejado en otros medios, la dificultad hasta antes, el miedo que tiene el privado de libertad es salir en libertad, porque él golpea la puerta y no... Entonces, bueno, esa Dirección Nacional del Liberado, que próximamente, digo, se va a habilitar también una posada del liberado, creo que es muy importante este espacio. Ustedes saben que si uno hace un paneo de la situación de calle, nos encontramos con que a veces hay muchos recién liberados. A nosotros también hemos trabajado con personas que recién salen en libertad y no tienen a dónde ir. Claro. Yo imagino la situación, por ejemplo, mujeres jóvenes con hijos teniendo que sostener quizá un hogar, si es viable, bueno, desde ya la rehabilitación es viable, pero ¿cómo se da esa reinserción, por ejemplo, de lo que puede ser el mercado laboral? Exacto. Ahí es donde va a empezar a trabajar. La Dirección Nacional del Liberado y la posada del Liberado también va a tener un espacio para las mujeres, porque para nosotros es muy importante, sobre todo ese día después, y darle las herramientas necesarias para que esa persona se pueda volver a integrar a la sociedad. Es difícil, es un desafío muy importante que tiene la Directora. Caravaggio, bueno, otra de las noticias del momento tuvo que ver con la posibilidad de que efectivamente las cárceles pasen a depender del Ministerio de Educación y Cultura y salgan de la órbita del Ministerio del Interior. Hay voces encontradas con respecto a ese punto, pero muchos insisten justamente en ese plan de rehabilitación para el traspaso de un ministerio a otro. ¿Está de acuerdo? ¿Qué le parece a usted esta propuesta de depender del Ministerio de Educación y Cultura? Creo que un poco ahí las versiones se han ido un poco transversando, por decirlo de alguna manera. La idea es que el INR pase a ser un organismo descentralizado con un ministerio de referencia, que en este caso dejaría ese Ministerio Interior y pasaría a ser ese Ministerio de Referencia, el Ministerio de Educación y Cultura. Obviamente será una decisión que tendrán que tomar a nivel político. Nosotros, de hecho, estamos trabajando mucho con el Ministerio de Educación y Cultura. Es parte indispensable para la tarea socioeducativa. Es impensado regresar a una tarea socioeducativa sin la participación del Ministerio de Educación y Cultura. Y creemos que, bueno, ha llegado el momento cuando verdaderamente se resuelva, pero nosotros vemos más como una transición hacia tener un ministerio de referencia y no como una dependencia directa. Claro, una situación descentralizada. Descentralizada. ¿Y el tema de las cárceles privadas como concepto? Bueno, nosotros tenemos, de hecho, la cárcel número uno, que vaya al número uno, que va a ser el primer emprendimiento público-privado que se va a realizar. Del de Punta Rieles. Del de Punta Rieles. Entonces, en eso hemos podido generar algo adecuado a la realidad de nuestro país, porque no siempre las experiencias internacionales, a veces traerlas tal cual son, implican más dificultades que soluciones. Creo que Uruguay ha transitado por el proceso de visualizar experiencias y las adecuando. Es así que todo lo que tiene que ver con seguridad, educación y salud y tratamiento se va a encargar el Estado como se encargó hasta ahora. Y lo que sí va a facilitar son las tareas de hotelería y de mantenimiento que, aunque a ustedes les parezca mentira, son las que más se nos dificulta a nosotros en tener una unidad penitenciaria. O sea, que nos impiden, todo ese tipo de tareas, dedicarnos de lleno a lo que sería el trabajo de una prioridad. De rehabilitación. Muy bien. Crisoldo Caraballo, director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Gracias por estos minutos en Buen Día, Uruguay. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, estamos a las órdenes. Muy bien, seguimos. Muchas gracias. Gracias.